...comercial, industrial y de la producción, Fernando Forgione, buen día. Buen día, Estela, ¿cómo va? Tenemos imágenes, estuvimos ayer, estaban desarrollando una reunión que consideramos importancia vital, ¿no? Porque se decidía la fecha, se decidían otras cuestiones de esto que llamamos el shopping a cielo abierto. Sí, es así, bueno, teníamos, habíamos elegido varias fechas. Pero bueno, después hay inconvenientes, porque vos decís, bueno, nos llegamos en esto para organizar, entonces lo que queremos es hacer algo correcto, algo que esté bien organizado. En su momento se pensó el día 23, que yo lo había dicho por allí, por la cuestión de que normalmente la gente cobra los días 20, le pagan la guinaldo y su sueldo, la mayoría, no todo, pero la mayoría. Y también tenemos por delante el mundial, entonces se nos había complicado, dijimos, vamos, pasamos para el 23. Pero después teníamos otro problema, que el 23 había un montón de gente que estaban ocupados con lo que nosotros teníamos que tener pantalla y todo eso. Y lo empezamos a analizar, entonces nos reunimos, la parte de la Secretaría de Planeamiento, la de Cultura, y nosotros empezamos a planificar, ver esa maqueta que ustedes vieron recién ahí arriba, pero teníamos otro que lo tenemos, un layout que es como un planito donde tiene que ir cada uno ubicado. Y entonces decidimos, entre todos, llevarlo al día 18, porque nos pareció que era el momento o el lugar justo, o el tiempo justo para eso. Y así que estuvimos viendo eso. Pero no solo uno tiene que mirar eso, solo miramos desde los bomberos por donde tienen que andar, el sanatorio que tenemos acá a la vuelta, la policía que tiene que salir por 9 de julio. Se va mirando un montón de cosas, porque yo creo que esto va a ser algo. Nosotros la S26, la ruta esta que siempre lo comento, que es la que desemboca en nuestra ciudad, Arroyo Seco ha cambiado mucho. Yo el otro día fui a cenar y me encontré gente que me saludaba. No son de Arroyo Seco, claro. De Uranga, hay gente de Villa Melia. Y yo dije, miren la gente cómo vienen acá. Entonces estamos tratando también de organizarlo de tal forma que no se nucleen los bares. Lo que queremos nosotros es tener el espectáculo con una pantalla que nos podamos ver de cualquier punto del centro. ¿Más de una pantalla va a haber? Sí. Lo vimos así en el plano, por eso digo. Sí, la idea es tener más de una pantalla. Pero bueno, no es fácil hacerlo, organizarlo, ¿no? Y por el tema del dinero. Por el costo, claro. Por el costo. Pero bueno, también incorporamos instituciones como CRIA, queremos incorporar para ayudar de esa manera. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se ayuda a CRIA? Y nosotros le damos un espacio, le conseguimos los tablones, conseguimos las parrillas, todo, para que ellos tengan su... No sé si van a hacer venta de churipanes o alguna cosa de estas. Sí. La idea es, en este momento, en el planito, estaría atrás del Banco Crédico. Y ahí, entonces, le daríamos un lugar a ellos. Después hay otros lugares que también estamos hablando. Hablamos también con los bomberos, hablamos con la Protector de Animales. Y bueno, hay un montón de lugares que queremos incorporarlo. Porque yo ayer lo decía en otro lugar, que nosotros no tenemos que hacer un anexo, sino ser parte de Arroyos Económicos. Entonces, como institución, una institución creo que tenemos 500 socios, que es una institución que representa al agro, a la industria, al comercio, al servicio. Me parece importante todo el valor que tiene que tener esto. Y ayer lo comentábamos, el esfuerzo que sale todo esto, ¿no? Yo me fui a las dos y pico de la tarde. Y vinimos a la mañana, bueno, yo ahora vengo de otra reunión, estamos todo el día así. Bueno, uno... Y son muchas aristas para contemplar, para que realmente todo salga bien. Sí. Son muchas cosas. Sí, uno tiene que estar en los detalles. Y muchas veces hay gente, lo miran de un punto. Y yo no sé si es porque hace varios años que lo estamos haciendo. Esto se creó, firmamos nosotros este convenio el 23 del 8 del 2017, lo que es cielo abierto. Lo manejamos, hicimos nosotros, teníamos nuestra propuesta, nuestros planos. Y después, bueno, conjuntamente con los arquitectos de la municipalidad llevamos un entendimiento y se hizo... Que no va a ser solamente por San Martín. La próxima va a ser San Martín, Belgrano, la vuelta del perro, como digo yo. Qué lindo. Y sería un poco de eso, porque Belgrano está linda, hay un montón de negocios que se han incorporado. Pero bueno, hay que buscarle todo. Lo que nosotros sí insistimos es que tenemos que trabajar mucho en reparar todo lo que es el centro. Hermosearlo. Hermosearlo, sí, exactamente. Que se note que realmente llegan las fiestas. Que se note que es un paseo. Un paseo tiene que estar vestido de fiesta. Sí, nosotros... Yo tengo varias ideas, pero bueno, lógicamente que hay algunos ecologistas, que yo soy de esa parte también, pero supongo que en muchos lugares donde se hacen este tipo no hay árboles, no hay cartelería. Bueno, la calle, supongo que yo tengo la idea de algún día tratar de analizar para que el colectivo, la M, no pase por el centro, que sea una... A una cuadra de diferencia. Claro, una cuadra de diferencia para el lado del río o para el otro lado. Y como hay... En Villa, por ejemplo, cuando lo corrieron a una avenida, a otra avenida, todo el mundo pensaba a los comerciantes que no, fue al revés. Se empezó a hacer toda una parte comercial y ahora lo están llevando hasta casi la parte del río. O sea que hay un montón de cosas que han cambiado, que se cambió, y está bueno, ¿se me entiende? Entonces, eso, hay un montón de cambios para hacer. Nosotros tuvimos esto también analizando desde la provincia y tenemos también la misma... Porque cada pueblo tiene su idiosincrasia y hay que adaptarlo a eso. Y nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestras cosas, que es lo que te comentaba, de que la gente vengan acá de los lugares, porque nosotros tenemos boliches que son muy famosos y mucha gente se arriman y bueno, y eso... Y la parte de comercio lo tenemos arrepentado casi a todos. No es que vos decís, bueno, este comercio no existe, no tenemos de deporte, electrogar, todo lo que vos busques. Fernando, y la gente que quiere, obviamente va a tener la posibilidad de abrir, de mantener su local abierto. Y aquellos que no estén ubicados sobre calle San Martín se pueden acercar, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, para pedir un lugar? A ver... Nosotros lo que hicimos es en el centro, no lo hacemos arriba de la vereda, sino en el centro de la calle San Martín. Que van a haber tres mirando por un lado y tres para otro. Para que no... ¿Tres por cuadra? No, no, tres mirando para el lado del río y tres para el lado de la autopista, para que se entienda un poquitito. Pero va a estar desde Lisandro de la Torre hasta cerca de lo que sería Irigoyen. Más o menos eso da lugar, ¿para cuándos? Y tenemos, creo que son... Creo que eran diez por cuadra, ¿no? Pero también tenemos, podemos tener... Hay artesanos que quieren venir, que nos vamos a reunir también. Pero todo tiene que ser de nuestra ciudad y todo tiene que tener sus cosas al día, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas. Nosotros estamos también en la lucha de poder... Si en la próxima podemos conseguir gazebo, queremos comprar gazebo. Lo que pasa es que nunca pensamos que los gazebo estaban tan caros. Pero la idea sería unificar con los lobos nuestros y todo y darle ese espacio. Bueno, pero a ver, ¿ustedes los hacen gratis estos espacios? Lo que son socios, sí. Bueno, habría quizás que cobrarle un poquitito, no para que vaya al bolsillo de alguien, para que vaya a formar este stock que necesitamos para armar después un mejor show. Y nosotros, vos fijate que nosotros hemos pedido... Bueno, el Banco Caricom nos regaló todo el estadía en Chaparra Malal, el televisor que lo tenemos acá a la vista. Hay un montón de regalos que va a ser sorpresa también. Que lo fuimos y todo el mundo sabe, lo voy a repetir tantas veces, que estamos todos de honor, que acá no hay nada. Todo lo que se junta, digamos, va a ser para después distribuirlo. Más te digo, el otro día yo estuve en... Creo que te lo mandé a vos, donde estuve en la sede de la Gobernación, dando una charla. Y justamente hablamos de eso. Entonces, estamos tratando de ver... Tratamos, creo que nos prometieron un monto para hacer... Son orden de compra, más o menos un promedio de 50.000 pesos que nos van a dar. Y también lo pensamos hacer, pero no ahora, a lo mejor para más adelante, cuando baja un poco las ventas, tratar de incentivarlo con eso. Y tenemos fecha nosotros, tenemos la fecha, sobre todo el día de la mamá, el día del papá, el día del niño. Y bueno, y la fiesta esta. Queremos que de vez en cuando, por lo menos todos los meses, tenga una especie de shopping, de cerrarlo y darle lo que hay que darle a Ruedo Seco. Ponerlo en valor, porque todas las cosas que se han hecho, que siempre lo digo, poner en valor las viviendas, los negocios, queremos que armen la vidriera. Exactamente. Entonces, que le demos un golpe, que diga, che, mira Ruedo Seco. Y bueno, yo soy uno de los que más insisto, porque justo estoy en un lugar que tengo que demostrar, porque los pueblos de la casa se están haciendo bien, pero bueno, creo que vamos por ese camino. Y hemos logrado tener gente que colabora, y eso es importante para nosotros.